¡Abre María, fíjate de gracia, y el Señor me conté! ¡Abre María, fíjate de gracia, y el Señor me conté! ¡Fíjate 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 de gracia, y el Señor me conté! Gracias por ver el video 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 con vosso consejo y por fin me recebereis en la gloria quien fuera de vos ha de para mí en el cielo ni en la tierra otra cosa desejo pueden desfalecer a mi carne y el corazón Dios será siempre el refugio y la herencia acaban mal los que están con los de vos aniquiláis los que vos abandonan para mí a felicidad es estar junto de Dios buscar no Señor o meu refugio para poder contar todas las Suas obras a las portas de la fita de cielo gloria al Padre y al Filho y al Espírito Santo como era en principio y ahora y siempre una consuetud amén acaban mal los que están longe de vos para mí a felicidad es estar junto de Dios como son doces ao meu paladar para las Vossas Palavras Señor más que un mel para mi boca y al Espírito Santo 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 y también nos perseguirán y al Espírito Santo 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 por estas tribulações, pues bien sabéis que este es nuestro destino. Cuando estábamos en medio de vos, ya nos prevenimos de que habíamos de ser atribulados. Y así sucedió, como sabéis. Eis la razón porque no podemos esperar más. Yo lo envié para saber de la vosa fe, pues se hacía que el tentador vos tivesse seduzido y que nuestro trabajo se tivesse perdido. Pero ahora Timóteo regresó de junto de vos, y dio las buenas noticias de la vosa fe y de la vosa caridad. Diz que conserváis siempre buenas recordaciones de nosotros y desejáis vernos de nuevo como nosotros desejamos vernos a vos. Así hermanos, encontramos en la vosa fe un motivo de conforto en medio de nuestras tribulações. Ahora sentimos-nos reviviendo porque estáis firmes en nuestro Señor. Como podremos nos agradecer a Dios por vos, por toda la alegría que sentimos por vosa causa diante de nuestro Dios. Noite y día dirigimos las más instantes súplicas para que nos permita tornar a ver-vos y completar lo que aún falta a vosa fe. O propio Dios, Nuestro Pai, Jesus Cristo, Nuestro Señor, dirijan o Nuestro Camino para junto de vós. Y el Señor los hace crecer y abundar en la querida de unos para con los otros y para con todos, como nos y para con todos, para vos confirmar la santidad. O Señor conforta os vossos corações y para vos confirmar la santidad. Y el Señor los hace crecer y abundan. Y el Señor los hace crecer y abundan. y ver los hermanos en armonía porque si vivan en armonía reúne-se en la asamblea de la iglesia si se tratan como hermanos unen a sus voluntades en la concórdia de la caridad leemos que desde las origens de la pregación apostólica se observaba esta gran norma la multitud de los fiéis tenían un solo corazón y una sola en verdad así debe ser el pueblo de Dios son hermanos que tienen el mismo padre vivem en el mismo espíritu reúne-se en la misma casa y son miembros del mismo cuerpo como es bueno y agradable el convívio de los hermanos el profeta acrescenta una comparación para ilustrar esta agradable felicidad diciendo es como un ento precioso derramado sobre la cabeza a escorrer pela barba de arón a escorrer hasta la orla de su mano un ento que serviu para a consagração sacerdotal de arón fue preparado con diversas substancias aromáticas y quis Dios que así fosse consagrado o seu primer sacerdote y quis que también nuestro señor fosse ungido invisivelmente de preferencia a todos los seus compañeros pero esta noción no fue terreno él no fue ungido con el óleo como si ungían los reyes como fue agradable a Dios un ento precioso del primer sacerdote arón así también y a buen y agradable el confío los hermanos. La emoción va escorrendo de la cabeza por la barba, y la barba es el ornamento de la edad viril. Por eso, no debemos ser niños en nuestra vida cristiana, a no ser apenas en el sentido ya dicho. Criancias en la ausencia de malicia, no en un modo de pensar. A todos los infieles el apóstol se llama a las porque son aún débiles para tomar alimento sólido y necesitan de leche como dice el mismo apóstol. Dei-vos leche a beber y no alimento sólido porque no pedí a este portal ni los suportáis a irte. Nos que somos muchos formamos un solo cuerpo y somos miembros unos de los otros. A cada uno de nosotros fue concedida a gracia, en la medida en que recebeu el don de Cristo. Todos nosotros fuimos batizados en un solo espíritu para constituirnos un solo cuerpo y a todos nos fue dado haber un único espíritu. a cada uno de nosotros fue concedida en la gracia, en la medida en que recebeu el don de Cristo. Concedáis, Señor, nuestro Dios, nos adoremos de todo el corazón y amemos todos los hombres con sinceridad y caridad. Por nuestro Señor Jesús Cristo, vosotros, que es Dios, y con vosotros, que es reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. 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 No escuché ninguno, pensé solo a lo que quería hacer yo, no acepté programas a lo largo tiempo, no quería programas. Da un día al día no quería programas, ni de uscitas. Cada día no podía hacer nada, cambiaba lo que desideraba. En el día, si sabe que estaba, que había un violento con los años, con la gracia de Dios, por el gloria a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Sentís, me lo digo bien, un tanto tu eres un poco de precisión, es un tiempo para no respetar el deseo del cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 para nos tornar participantes de la naturaleza divina lo que significa la palabra encarnación la iglesia se llama encarnación al misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana la única persona divina de un verbo para realizar la nuestra salvación el fin de Dios fue secar tornando-se verdaderamente hombre la fe en la encarnación es un sinal distintivo de la fe cristiana de que modo Jesús Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre Jesús es inseparavelmente verdadero Dios y verdadero hombre en unidad de su persona divina Él el fin de Dios que es gerar y tan creado con substancial a la unión de Dios y tan creado y tan creado y tan creado y tan creado Seguimos a dejar de ser Dios, nuestro Señor. Que ensina acerca disto el concilio de Calcedónio, año 451. El concilio de Calcedónio ensina a confesar un solo mismo fin de nuestro Señor Jesús Cristo, perfecto en su divinidad y perfecto en su humanidad. Verdad de Dios y verdadero hombre, composto de alma racional y de cuerpo consubstancial al Pai, por su divinidad, consubstancial a nosotros por la humanidad, en todo el Señor de nosotros, Señor. El concilio de Calcedónio ensina a confesar de la humanidad y en estos últimos tiempos, por nosotros hombres, para nuestra salvación. Nascido de la Virgen María, Mãe de Dios, según la humanidad. El concilio de Calcedónio ensina a confesar de la humanidad. El concilio de Calcedónio ensina a confesar de los dedos en elЕ. El concilio de Calcuta el Cor sorry, un salón de Carlos es de la humanidad. ¡Gracias! 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 Gracias, señora, en nuestras viagens. Yo conduzco el carro, pero ella es guía. Radio María, el lugar de la palabra de ella. Radio María, al su lado, en un diario. Radio María, al suelo. La organización que de esta conversión que no se ve se puede y hacer que ayudarle con esa definitiva de escena que se ve a punto tal que a través de una imagen que a través de una imagen que a través de una imagen y que padre Antonio Logolichio era presente a parte y también con su reina riuscire a capir y a parte de estar aquí que cosa es hoy que es una moneta una moneta que es una moneta es una franc money que es una moneta en un 이야기 que es una moneta que es paraberto una moneta una moneta que es una moneta y que es una moneta que es una moneta cuandoтоs a alguna moneta que parece a esta moneta que tiene acceso a la guerra que es una moneta que se ve de la bottle que tiene la Soba y laaltung de la la gracia ¡Gracias! 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 Rosario de Liberación Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Oh, Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Apareciste y le diste por mí, clamando en la cruz. Te amo por todo mi corazón y propone nunca más volver a pecar. Amén. Oración se llamó. ¡Gracias! En el nombre poderoso de nuestros amigos de la Santa Cruz. Y en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ...y eso, lo que nadie le quita. Se debe utilizar el oriente del occidente, la cuenta de los abismos, lo alto y lo profundo, lo ancho y lo largo. Sino los que están haciendo en este momento esta ocasión. La oración de Jesús en el huerto, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 31. Entonces Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al Cerro de los Olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia que uno tira una piedra, y doblando las rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta prueba. Si no, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un hombre que pensé que quería animarlo, y empezó a luchar contra la muerte. Oraba con más insistencia de mí, y sus hijos se convirtieron en grandes golpes de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, y los salió durmiendo, vencidos por la tristeza. Les dijo, ¿cómo pueden estar durmiendo? Levantense y llore, para que no los venza la prueba. Estaba todavía hablando, cuando le dio un grito nervioso de gente. Uras, uno de los doce, iba a la cabeza, y se acercó ante sus palabras nerviosos. Es decir, le dijo, Uras, uno de los doce, y me salió durmiendo, y me salió durmiendo, y me salió durmiendo, y me salió durmiendo. Y me salió durmiendo, y me salió durmiendo, y me salió durmiendo. Le dababe el cuenca, que para muchos, su sangre sería inútil, puesto que no iban a querer convertirse dejando en detalle. Padre mío, y mi dondedad, sí es posible alejar aيرة de paz, pero que se ponía a su Y no me salió Durmiendo. Enseñanos a orar para no volver a caer en el picado. Danos la fuerza para estar siempre despiertos en los momentos más importantes de nuestra vida y de la vida de la iglesia y la sociedad. Enseñanos a orar para no volver a caer en la vida de la iglesia y de 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 la vida de la iglesia.